Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y ahora todo el mundo con la mano arriba A bailar el baile del pica pica Un, dos, tres Te pica Un, dos, tres Te pica Un, dos, tres Vamos a bailar El ritmo que pica Vamos a bailar Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Vamos a bailar Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba Y ahora todo el mundo con la mano arriba ¡Dus, soy hula en de ti! ¡Dus, soy hula en de ti! ¡Dus, soy hula en de ti! ¡Dus, yo no voy a casa! ¡I no voy a casa! ¡No voy a casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!